Contenidos rompiendo esquemas es tu canal Dijo Pacha en la mesa del trueno Que el llorito de un niño es más bello Dijo suave y besando al silencio Que la voz de una niña es un sueño Dijo que el lagrimal de una torcaza Es tan hondo como alma de laguna Y el murmullo que viaja entre las tumbas Es un rastro de amores que desnudan su pureza Dijo que entre los párpados del viento Hay suturas que se nutren de caricias Y en las napas calladas de la historia Hay canciones que viajan con semillas amorosas Dijo Pacha en la mesa del trueno Que el llorito de un niño es más bello Dijo suave y besando al silencio Que la voz de una niña es un sueño Que la voz de una niña es un sueño Gracias por ver el video Gracias por ver el video